hey un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy angelo y bueno el día de hoy te voy a estar hablando acerca de otra gpu si hace unos días hablábamos de la gama alta de la serie pascal de la gtx 1000 hablando de la mítica y legendaria 1080 ti hoy nos vamos a ir al otro lado del espectro con una de gama media baja y es que para mí la gente digamos que la serie gtx la definiría como la 1060 gama media 1070 gama media alta y la 1050 ti como gama media baja de aquella época no y bueno me apetecía hacer un vídeo de esta tarjeta por dos razones importantes la primera esta es una gpu que cuenta únicamente con 4 gigabytes de vram y bueno como siempre nos están diciendo que ya hoy en día no se puede jugar ni con 8 me preguntaba qué tanto podría afectar entonces jugar en una tarjeta de 4 gigabytes de vram por otro lado también es una tarjeta que se encuentra relativamente económica en el mercado y dije pues no sé qué tal estará esta tarjeta para juegos a día de hoy vamos a probarla a ver qué tal no entonces esos son los dos las dos cosas que quiero responder tenía mucho tiempo sin testear la 1050 ti dije vamos a probar por un lado lo que es el rendimiento en juegos modernos de sienta la reciente data para acá y por otro lado cuánto afectan esos 4 gigabytes de vram al rendimiento de la gpu así que habiendo dicho esto vamos con los benchmark y luego venimos con las conclusiones pero espera espera porque antes tengo que recordarte que el 80% de los que ven estos vídeos no están suscritos en el último vídeo hemos tenido más de 3200 visitas y todo un récord para el canal y sin embargo el 80% de los que vieron ese vídeo no están suscritos ni se han suscrito o sea amigo si te gusta ese contenido y te gusta lo que hago acá pues oye lo menos que podrías hacer es darle like y suscribirte es gratuito y me está ayudando muchísimo pero hazlo ahorita porque se te va a olvidar diciendo si le voy a dar porque el chamo está explica fino y tal pero al final te me dejas ahí dale de una vez de la de una vez ok así que bueno vamos con los benchmark y el primer juego de esta comparativa es el spider man man morales en este caso pues se puede jugar bastante decente siempre que esté dispuesto a jugar a 30 fps que yo creo que lo que podemos apuntar con esta tarjeta a los juegos más recientes 1080 pfcr quality medium con un límite de 30 fps para que lo tengamos relativamente estable como pueden ver en los gráficos que estamos viendo actualmente todo se ve bastante bien se mueve bastante bien y bueno con un límite de 30 fps el juego pues se hace jugable si ya queremos irnos más allá pues la verdad es que no conseguí ninguna configuración que me convenciera para jugarlo a 60 y yo preferiría jugarlo así ya que a 60 lo veo prácticamente que vas a tener una mala experiencia da in light 2 otro juego que bueno ya tiene su tiempo y que está bastante bien optimizado día de hoy se puede jugar a buena calidad medio fcr social 1080 pero nuevamente tenemos que irnos a lo que es un límite de 30 fps según mi gusto en este caso no lo límite ok pero pueden ver cómo hay muchas subidas bajadas y hay algunos problemas de stuttering entonces yo recomendaría nuevamente bajarlo a 30 para que justamente pues puedan tener como un poco de estabilidad y un poco de margen no para que bueno en esos momentos de más apuro pues la tarjeta no se vea completamente saturada de ese modo pues se puede tener una experiencia relativamente correcta con este juego a 30 fps ya saben que eso está bastante bien otro bastante bien optimizado el gozo tsushima que en este caso también lo limitado a 30 fps no con el visite del juego y como pueden ver pues no va para nada mal he usado el ex y ese es balance para mostrarles que bueno que la tarjeta nos permite también utilizar ex y ese si no sólo de fcr en este caso y como es como los resultados siempre me han parecido mejor pues creo que es una alternativa válida o aquí está funcionando 1080p con el medium present eso sí limitado nuevamente a 30 fps y esto es algo que vamos a ver constantemente aquí que yo creo que ya 10 50 ti para los 60 fps no está o sea olvídate de ella tu límites te eran 30 o si acaso 40 dependiendo cómo lo quieras configurar y si tu monitor lo permite en el caso del Hogwarts legacy la verdad debo decir que pues no va tan mal pero lo que más me interesaba acá era probar el tema de las texturas no viajar muy rápido de ir a ver si aparecían si se desaparecían siendo un juego de un real y como pueden ver configurado bien incluso salían entrando desde los exteriores al interior en ningún momento me encontré en una situación donde pues así como que faltarán texturas algunas digamos luces o sombras tardan un par de segundos en cargar en algunas zonas pero como pueden haber visto allí como bien que tarda un poquito en aparecer pero honestamente todo considerado no creo que los 4 gb estén causando un gran inconveniente en los juegos que hemos probado hasta ahora más allá de a lo mejor una espera muy pequeña este ya es uno de los juegos más modernos que he probado y bueno mira aquí estoy tratando de irme un poco lejos pero estamos jugando a 900 p con fcr en balance con el low present y pueden ver que aunque llegamos un momento donde está moviendo el cielo a 50 o casi 60 fps cuando llegas a cualquier otro punto baja a menos de 30 este es el primer juego que yo diría que en esta gpu para mí no es jugable ya tendrías tú que pues porque de verdad tener muchas ganas para jugar a esta resolución oa este nivel para poder jugarlo ya aquí como pueden ver empezamos a ver los problemas de la 1050 y no por su big ram que es lo más curioso de todo sino por su potencia general sin embargo habiendo probado ese juego pues también esperaba que en el caso de de las apos para one no iría muy bien la cosa sin embargo pues la verdad va bastante mejor en el sentido después que como pueden ver unos 30 fps son logrables a cabo trabajando en 1080 pfcr quality con el low present ahora te preguntarán porque no te fuiste fcr balance o fuiste un poco más agresivo pues creo que no hace falta honestamente porque pues si ya igual no vamos a lograr 60 fps o 40 fps pues para qué dañar más la imagen no si nuestro límite es 30 vamos a tratar de aprovechar y tener la mejor calidad posible justamente a esos 30 fps entonces pues en este caso lo mantengo fcr quality y debo admitir que en este caso pues los resultados fueron mejor de lo esperado pero cuando llegamos a estar fiel ya aquí les digo imposible en unos 15 o 16 fps era lo máximo que lograba aquí estoy usando 1080p fcr del 50% low present y además encendido el frame generation que en la mayoría del juego en algunos casos nos daba peor rendimiento que sin esto pues la tarjeta no tiene suficiente capacidad para moverlo en el caso de estar fin hemos duplicado los frames y debo reconocer que el juego a pesar de que el internamente va 15 pues es más jugable de lo que parece no y si está muy desesperado pues podrías hacerlo aunque se siente el lag por el estilo de juego no me pareció algo particularmente exagerado pero bueno yo no lo recomiendo cada uno verá ahora en el alan wake 2 miren esto 720 pfc ultra performance a lo más bajo de lo más bajo es decir moví manualmente a incluso más bajo de low y no llegamos a 30 fps incluso me fui a 640 por 480 para tratar de ver si había manera y no hay manera de llegar a los 30 fps con este juego por algún motivo no importa la resolución que le pongas no pude llegar a 30 fps es decir este es otro de esos juegos que desde mi punto de vista injugable lo mismo que starfield que fue otro juego que yo creo que no es jugable en la 1050 ti y ya empezamos a ver las limitaciones que este juego nos empieza a presentar además de esto sumado pues tenemos el avatar otro juego más que no podemos jugar acá imposibles otro juego que pues la verdad no va bien incluso a 720 pfc ultra performance con el preset que lo es más manualmente bajado al mínimo de lo más mínimo que da y aún así tenemos una media de 125 26 fps no eso quiere decir que incluso digamos a tener momentos que van peor y no es lo mismo tener un juego que te va a 60 y te baja 50 que tener un juego que va a 30 y te baja 20 en este caso es otro juego que no es jugable en la 1050 te ok como han visto aquí hay dos cosas que responder que por unas preguntas que nos hicimos al principio y voy a empezar por el tema de los 4 llegas yo siento que en los juegos que proveen honestamente el tema de los 4 llegas no fue un problema honestamente nunca sentí que hubiera stuttering debido a falta de virramos que los juegos se estuviera atorando que estuviera pasando algo porque claro está jugábamos los juegos en low no jugábamos los juegos la mayoría en low algunos en medium pero siempre tratamos un poco de respetar el tema de la virram y como ustedes pueden ver pues también parece que envía gestiona muy bien el tiene el tema porque hemos visto que en otras gpu utilizan como tal utilizan mucho más y aquí utilizaban como menos no sé si tiene algún sistema de priorización de datos para entender que tienen que tener allí pero no siento que la virram al menos obviamente con la configuración que estaba usando se hubiera utilizado algo como hay o ultra probablemente hubiera sido un problema pero no siento que haya sido realmente un inconveniente tan importante por eso cuando me dicen que no es que ya con 8 no se puede jugar no lo veo tan así y creo que evidentemente una tarjeta de cierto precio y de cierta gama no debería venir con 8 gigas pero si tienes una tarjeta de 8 gigas o te vas a comprar una de 8 gigas en la medida que sepas configurar el juego la ram no debe la virram no debería ser un problema importante pero habiendo dicho eso entonces la 1050 ti como pueden ver hubo algunos juegos que no nos podemos quejar y se comportaba más o menos decente pero en líneas generales a día de hoy creo que la 1050 ti es una tarjeta que no recomendaría a nadie que compre y miren ustedes saben que yo suelo verle lo positivo siempre digo que cada uno tiene que digamos comprar lo que puede porque en cada país el precio de las cosas es muy variable y para lo que para mí es poco para otro puede ser mucho entonces yo por ejemplo la rx 580 la de gtx 1060 todavía las he recomendado como posibilidades y te la puedes comprar y es lo que te alcanza el bolsillo sin embargo en el caso de la gtx 1050 ti es que no la recomendaría ni siquiera para juegos y sports porque vas a invertir un dinero honestamente en algo que no te va a durar nada y que si ahorras un poco más te puedes comprar algo que de verdad pueda darte un poco más de rendimiento entonces a veces por muy barato que algo esté no dejarte llevar y gastar más te va a hacer gastar menos a la larga porque si te compras esta hora para medio correr algunos juegos sobre todo y es por algo así cuando quieres correr cualquier otra cosa no te va a funcionar y vas a sentir que esa plata tuvo botada entonces vas a ahora empezar a ahorrar otra vez para comprarte otra gráfica para reemplazar esta ahora claro está si tú la consigues muy barata y la quieres únicamente porque es una máquina que no tienes intenciones de usarlas para juego y lo que requiere es como un mínimo o algo así bueno puede ser no evidentemente no te vas a meter una 30 60 una 40 60 20 60 si tú el único uso que le vas a dar a ese pc por ejemplo es para utilizarlo para ver películas este para emulación ok para juegos retro etcétera pues en este caso podría estar bien solo y solo si la encuentra muy barata porque al no necesitar alimentación puede ir bastante bien en muchos sistemas donde no tienes una fuente de poder digamos con capacidad etcétera etcétera entonces en esos casos pues si podría haberle un uso pero para cualquiera que esté pensando utilizarla para juegos honestamente le digo lo mejor es que pasen de ella y ahorran un poco más porque la 1050 ti ti en 2024 honestamente ya se queda muy pero muy corta y honestamente la primera gpu mucho tiempo que no recomiendo ok a menos que la usen los casos ya mencionados así que habiendo dicho eso esta ha sido la 1050 ti amigos si tienes una pues muy bien ya la tienes utiliza la explota hasta que puedas pero si eres alguien que está buscando entrar a comprar déjala pasar y búscate al menos al menos una 1060 o una rx 580 habiendo dicho eso espero que este vídeo te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego de hoy te hablo de hasta luego